wey hey puretas soy halver y vamos a jugar a un juegazo si chavales son los dragoncitos del buble buble y estamos en el basta move quien no conoce este juego de las burbujitas hemos hartado de jugar en recreativas y en páginas de juegos flash por ordenador pronto bikini vamos a empezar os acordáis de esto es jugarlo tenéis que pegar las bolas del mismo color ahí estamos son los típicos juegos que tienen un vicio espectacular ahí estamos quien me diga que no ha jugado nunca esto no me lo creo se empieza a complicar la cosa, ostia que este era rojo pensaba que era verde que malo venga arrojamos eso no te estreses halver no te estreses ahí se queda entremedia perfecto ahí ya mete por nada de los rojos entremedia ahí estamos ahí estamos ostia estamos apartándolo de aquí la roja ahí estamos esa fue buena esa fue buena contadlo con maestucia me rompe eso no, esa no es manera de encharlo de ahí esa rompemos ahí ostia vamos a perder aquí en el segundo nivel esto sería muy triste ostia que mal eso es lo que debería haber hecho ostia se complica menos mal hemos salvado los muebles ahí de una manera muy decente ahí estamos venga, venga, venga estamos aquí sobreviviendo no se ni como vamos ahí ah, ahora si coño uff hemos sudado la gota corta aquí en el segundo nivel con lo sencillito que es este juego epa, ahí tenemos unas especies de bombas no se hostia ay, mira, se rompe todo la música es muy muy pureta pero a tope Ahí estamos La colocamos muy bien Bien No tengo nada azul Ahí estamos Pasamos al tercer nivel Más holgadamente que el segundo Que lo hemos pasado putas Ahí estamos, muy bien Ya sabía que eso no iba a pasar Ostia, ostia, ostia Por lo fácil que era este nivel y lo estamos complicando de mala manera Papay Ahí estamos Ay, que pena Ostia Da tiempozando a complicar esto yo solo Ahora estamos Y esta entremedia es ahí Apay, joder, que más Joder Ya estamos, ya estamos Estos dragoncitos Seguramente que habéis jugado también al Al bubble double El buble buble de toda la puta vida Juego de las burbujas Las pompas estas Ahí estamos Mirad que rápido ha sido este con un rayo Que también, también me gustaría jugar al buble buble Porque ese juego lo jugué yo en gameboy Era uno de los pocos juegos que tenía en la primera gameboy La gameboy tocha, esta gris con la pantalla amarilla Mi cuarto es muy bueno, recuerdo ese juego Era un vicio tremendo Además la música también era muy chula Ya sabéis que a mí Las músicas de estos juegos antiguos me encantan Hombre, este juego Hombre, este juego Hostia En este juego quizás no me llama mucho la atención Suena la música muy pureta Si, es muy relajante Pero Se puede hacer ya demasiado arreglante esta samba y playera Vamos ahí azulito Asume Es que este amor es asume Es que este amor es asume Se lo voy a mi mi pureta Ahí estamos Joder, más rojo, ¿no? Ahí estamos Vale, ahí Pasamos, pasamos Bueno, chavales, pues esto la verdad que no tiene Tiene No tiene más cáscara Es una expresión también muy pureta Hoy va el día de cosas puretas Para variar No tiene Más ciencia Es Colocar las Las burbujas del color Que necesitas Para reunir tres Y ya está, o sea Vas avanzando, vas avanzando Nuevos niveles Cada vez más difícil supongo Y ya está O sea Está todo el pescado vendido Que también hay otra cosa muy pureta Así que bueno, vamos a dejar una Un nivel más Si lo podemos dejar por aquí este gameplay Porque no hay mucho más que enseñar Oh tía Vamos Vamos a ver como nos matan Ahí estamos ¿Qué ha pasado? Oh tía Ah, que ha caído el agua de eso No lo he visto Ah, ahí estamos Ah Ah, que ha caído el agua de eso No lo he visto Ahí estamos ¡Ja! Bueno, eso vale Es un vídeo cortito Ocho minutos y dos Este es el Basta Move Para Super Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias ¡Hasta luego! ¡Adiós!